Para hacer alianzas fructíferas y que sean operativas, yo creo que hay que hacer un reseteo en primer lugar de todos los actores, hay que acabar con prejuicios y con estereotipos establecidos. En segundo lugar, hay que elegir objetivos muy concretos, alinearse con organizaciones de igual naturaleza, bien sectorial o bien alianzas público-privadas, bien con alianzas con el sector, que se compartan muy claramente los objetivos. Y por otra parte, hay que elegir el trabajo en alianza para poder alcanzar esos objetivos, trabajar conjuntamente, tener un control sobre el trabajo anterior y sobre el trabajo posterior y poder tener la capacidad de dar información transparente y veraz para generar unas relaciones de confianza.